Ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1 menos 1 Paralela al plano de ecuación A pi X menos Y más Z igual a 1 Y que corta el eje Z Este es igual que que acabamos de hacer Y ha caído dos veces seguidas el mismo año Que corta el eje Z es que te están diciendo que corta la recta del eje Z La recta del eje Z ¿Cuál es? ¿Cuál es un punto? ¿Cómo sería? Sería X cero y cero Z lambda Si coge todos los valores de K Entonces ¿El qué? El eje Z Es que X vale cero y vale cero Y Z vale lambda Z vale cero, Z vale uno, Z vale dos A de cuidad de D A ser EG Ja DG X ¿Dónde pongo los E? X X es positivo siempre ¿Este por ejemplo? Z Entonces el eje Z No, el eje Z sería este X vale cero y vale cero Sería este punto Y Z puede valer cualquier número Para que arriba y para abajo Claro La X es La J La I es la K Y JK El mismo orden Entonces un punto genérico Del eje Z es Cero 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 Lambda Igual que antes Como tiene que ser paralela A este plano El vector normal de este plano es Uno menos uno, uno Si tiene que ser paralela a esta Tiene que ser perpendicular El vector que va de este punto A este punto Porque lo corta Esto lo vamos a llamarle B El vector AB sería Uno menos cero, uno Uno menos cero, uno Uno menos landa Menos uno menos landa Este vector Tiene que ser perpendicular A esto O sea que el punto escala Tiene que ser cero Para que sea paralela al plano Uno Uno Menos uno Menos landa Por Uno menos uno, uno Tiene que ser cero Uno por uno, uno Más Uno por menos uno Menos uno Menos uno Menos landa Tiene que ser cero Queda que landa Tiene que ser uno Si landa es uno Me queda el punto Cero, cero, uno O sea que es la recta que va De Uno Uno menos uno A Cero, cero, uno Y esa es la ecuación de la recta El vector directo sería Uno Uno menos dos Y pasa por cualquier punto Que quere coger Por el A por ejemplo X y Z Uno Uno menos uno Más landa Más landa Más landa Menos dos landa Tiene que ser Por el A por ejemplo Más landa Tiene que ser Más landa Tiene que ser